De la información y tal como anunció esta mañana el jefe de Estado, José Antonio Chan Escobedo, es el nuevo presidente del Consejo de Ministros y esta tarde juró al cargo. Chan Escobedo mantendrá la cartera de educación a la vez que nuevos rostros se integran y otros regresan al gabinete. Así también Jaime Thorne, quien se desempeñara como jefe de Indecopi, asumió la cartera de defensa en reemplazo de Rafael Rey Rey y jurará al cargo mañana. Ismael Benavides, tal como vemos en imágenes, sucede a Mercedes Arauz en Economía, mientras que Fernando Barrios, quien fuera presidente ejecutivo de E-Salud, reemplaza a Octavio Salazar en el Ministerio del Interior. En tanto, Rosario Fernández regresa a la cartera de justicia. Rafael Quevedo, por su parte, es el nuevo ministro de Agricultura en reemplazo de Adolfo de Córdoba. Por su parte, Jorge Villasante, también regresa al gabinete, pero esta vez en el Ministerio de la Producción. Por lo tanto, Eduardo Ferreiro, quien fuera viceministro de Comercio Exterior, reemplaza a Martín Pérez en esta cartera. Y también la ministra, quien fuera ministra, Virginia Borra, retorna al gabinete tomando la aposta de Nidia Dinches en el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, algunos ministros permanecen en sus cargos, tal es el caso de José Antonio García Belaunde en Relaciones Exteriores, Oscar Ugarte en Salud, Manuela García en Trabajo, Pedro Sánchez en Energíminas, Enrique Cornejo en Transportes, Juan Sarmiento en Vivienda, Antonio Braque en Ambiente, y el recién nombrado Juan Ocio Cuña en la cartera de Cultura.